El secretario del Tesoro estadounidense, Stephen Mnuchin, alerta sobre el posible daño permanente a la economía de continuar el cierre. Sin embargo, entiende importante las medidas tomadas para evitar el avance de la pandemia de coronavirus. Considera que la reapertura debe ser hecha en una manera meditada, con mucha cautela para evitar nuevos picos de contagios, pero entiende la necesidad de reanudar la actividad económica en Estados Unidos de manera que la gente pueda trabajar de forma segura y con distanciamiento social. Se recuerda que Larry Condo, consejero económico presidencial, también defendió la idea de reabrir la economía. Dice que es necesario reactivarse lo antes posible para enfrentar el problema económico, la recesión con la pandemia. Ambos coinciden en que la impactante tasa de desempleo que se registra, elevada al 14,7% en abril, está en camino a empeorar antes del esperado rebote. Al respecto, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, indicó que el desempleo podría acercarse al 20% como consecuencia de la crisis del coronavirus, una cifra inédita en el país desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. Teniendo en cuenta las peticiones de subsidios por despidos, prevé que probablemente se acercará al 20%. Marisa Vásquez, Informativo New York.